Hola, bienvenidos a la Videoteca de la Espía de Historias. Soy Tatiana Pretel, escritora y narradora panameña. Hoy les voy a contar sobre algunas calles importantes que existían en Panamá la Vieja en el siglo XVI. ¿Saben que el término correcto es Panamá la Vieja? ¿No Panamá Viejo? Cuando el pirata Morgan destruye la ciudad, era imposible habitarla. Así que las autoridades deciden mudarse a la Nueva Panamá y la ciudad de Nuestra Señora de la Asunción se convirtió en Panamá la Vieja. El término Panamá Viejo nace de la famosa canción de nuestro gran compositor Ricardo Fábrega en el siglo XX. Panamá Viejo, ciudad destruida por crueles piratas que un día soñaron con tus tesoros. Tu mar trae... Pero hablemos de la calle de la carrera o la calle real. Esta era muy importante para la ciudad porque en ella estaban todas las casas comerciales. En cada esquina había una pulpería. Ya sé que piensan que pulpería tiene que ver con pulpos, pero no. Las pulperías eran negocios pequeños que existían por toda la ciudad y vendían comestibles o mercancía seca. Algo así como los chinitos de la época. Pero en ese tiempo no había chinos en Panamá. Los chinos llegaron en el siglo XIX con la construcción del ferrocarril. Solo para aclarar, estas pulperías vendían tabaco en hoja, jabones de cebo, vino, aceite, miel, aguardiente, azúcar, pescado, pan y frutas, entre otras mercancías. Quedaban en la planta baja de las casas y todas tenían un ramo de escoba colgado en la puerta de la entrada. Las pulperías pertenecían a españoles y a mulatos de un estrato social bajo. Francisca Mala era una mulata libre y tenía una pulpería en Panamá la Vieja. También en la calle de la Carrera había muchas viviendas. Por ella se entraba la ciudad pasando antes por el puente de Matadero, que se llamaba así por ser el camino hacia el Matadero, y por donde entraba la ciudad el ganado. Los viajeros se podían encontrar con el camino de cruces y con el camino hacia Natá. Por la calle de la Carrera o la calle Real entraba la mercancía que venía desde Europa y se vendía en las ferias de Portobelo. Después la embarcaban en el puerto de Perico para ir hacia Suramérica. ¿Se imaginan cuánta mercancía pasó por esta calle? Ahora les contaré sobre la calle de Santo Domingo. Estaba frente al convento de Santo Domingo hasta la Plaza Mayor. Por ellas pasaron muchas mulas cargadas de tesoros que venían del Perú hacia Portobelo para enviarlos en embarcaciones a España. Ahora vamos a la calle de la Empedrada. Esta era la calle en donde ocurrían las procesiones y todo lo que tenía que ver con la vida religiosa de la ciudad, porque en ella quedaban los edificios religiosos. La Compañía de Jesús, el Hospital de San Juan de Dios, el Convento de las Monjas de la Concepción y el Convento de San Francisco. Ustedes saben que cuando la antigua Panamá quedó destruida, todos estos conventos e iglesias se mudaron a la nueva ciudad. Por eso que podemos ver que hay edificios como la Compañía de Jesús, el Convento de Santo Domingo, también en el Casco Viejo. Volvamos a la calle de la Empedrada. Esta estaba llena de piedras y decían que las piedras ayudaban a que las personas se esforzaran más en las procesiones. También existía la calle del Obispo. Es importante saber que en Panamá la Vieja también había ravales. Un barrio llamado Malambo y la Ermita de Santa Ana. Espero todos hayan disfrutado este video de la Videoteca de la Espía de Historias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!